respecto de la relación entre demandada y demandante. Esta información ha sido emitida por la revista People, que también indica que Camerini, asesor legal de Shakir en los últimos 10 años, también confirmó que no ha existido sociedad comercial o dentro alguno entre Shakir y su ex. Esta es relacionada con las actividades artísticas de la famosa colombiana. Nosotros hemos tratado de contactar a De la Rúa y a su abogado para obtener alguna reacción sobre esta noticia. Por el momento, no hemos recibido respuestas. Nos acompaña nuestra abogada de cabecera y amiga, Roselena Sajaún, para hablar sobre este tema. Bienvenida, Roselena. Gracias por acompañarnos. Y se ha reportado que De la Rúa, el ex compañero de Shakira, busca un 18% de comisiones por ciertos contratos. Esto parece, abogado, una relación de negocios. ¿Podrían llegarse a conocerse otras transacciones donde se le hubiese pagado De la Rúa? Creo que aquí es una clásica situación donde demostramos el porqué, el placer y los negocios no se deben mezclar. Mariela, es importante recordar que ellos fueron pareja por 11 años y nunca hasta ahorita se había conocido algún tipo de relación comercial. El equipo de Shakira lo niega, el equipo de él lo afirma. Y al tener esta cifra, Mariela, del 18%, tenemos que conocer cómo llega él a esta cifra, cómo llega De la Rúa a llegar a reclamar este porcentaje y qué transacciones surgieron antes de que la pareja fuera cada quien por su lado. Creo que es importante reconocer que en este caso, como en todos, la relación debe ser amorosa o de negocios, porque nunca queda todo mundo bien. Mariela. Abogada, ¿cuáles serían? Bueno, estamos hablando de este caso que ha sido publicado por la revista People en Español que a la vez están citando a la agencia de noticias, perdón, Notimex. Pero yo quería saber, ¿qué es lo que tendría que demostrar de la Rúa o las pruebas que tendría que presentar para que un juez diga, ok, hay lugar a una demanda? Bueno, lo que él tiene que establecer es que hubo algún tipo de contrato, algún tipo de acuerdo entre ambos, donde él se le hubiese o se le estaba ofreciendo alguna posición de trabajo a donde él se le indicó que debido a ciertos servicios que le iba a proveer, se le iba a pagar alguna cifra. No sabemos aquí qué es lo que ellos han hablado anteriormente. Lo que sí da mucho de qué hablar es que el campo de la Rúa negaban que hubiese existido esta demanda y como comentó el abogado de Shakira, quizás es una estrategia, es una manera de utilizar los medios para poder confundir, quizás para presionar a Shakira a que le preste algún tipo de atención o a que le pague algún tipo de cantidad a cambio de ya parar toda esta publicidad. Lo que él tiene que establecer es que hubo un acuerdo donde a él se le hubiese o se le fuera a pagar por sus servicios. Bueno, es un tema que de seguro seguiremos tratando abogada en nuestro programa y por supuesto que trataremos de contar con su presencia para aclarar todos los términos legales del mismo. Muchas gracias Rosalena Sajaún con nosotros en vivo desde la ciudad.